Bien con todos ustedes, queridos hermanos, vuelvo a la tarde, Señor, que se han perdido para acompañar en nuestra oración, en nuestros hermanos, y en nuestra hermana, que se puede que hoy, por el Santo Matrimonio, que nuestra oración, que hagan a todos nuestros padres, y que se da a nuestros hermanos renovarse en el amor, que su oficio sea sincero, transparente, junto ante los ojos de Dios en nuestro hermano, y que le permita a nuestros hermanos gozar de la felicidad y desde la vida patrimonial alcanzar en sus vidas la santidad. Para celebrar fundamentos de la oración, y que necesitamos nuestros hermanos. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor ante el ministro de la Iglesia, y ante esta asamblea consagre con su sello el amor que los une. Cristo lo bendice copiosamente, como un nuevo sacramento. A ustedes, a quienes santificó y el egoísmo, los enriquece y da fuerza para que se guarden siempre en tu alma fidelidad, y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia, les pregunto sobre su intervención. Hidme y alegría. Vienen a contraer matrimonios sin ser coaccionados, coaccionados, libres, involuntariamente. ¿Sí? ¿Lucharon? Nada, ¿no? Ha sido una práctica. Ya vamos a hacerlo nuevamente. El nuevo, el nuevo. Hidme y alegría. ¿Vienen a contraer matrimonios sin ser coaccionados, libres, involuntariamente? Sí. ¿Un poco me grito? Sí, ahí está. Bueno, fue. Ya no importa grito, amigo. Al elegir el estado matrimonial, están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente los hijos y adecantos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, una a sus manos. Una a sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, mi nombre, te recibo a ti, Alea, como hermosa y como hermosa y como hermosa ser fiel, quiero favorarte y agradecer. Con salud, tu enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de ti. Gracias. Gracias. Este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad lo confirme y derrame en su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no nos separe del hombre. Amén. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse mutuamente en señal de amor y fidelidad. Amén. 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 En serio, el Señor tenía una oportunidad a ti, en el nombre de los árboles 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 de los árboles. Gilberto, recibe este río en el señal de amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Con este consentimiento y la entrega del anillo, ustedes sellan su amor para siempre. El matrimonio no lo hace un papel, un documento, lo hace el consentimiento, el amor que ustedes se manifiestan ante los hermanos y de toda la comunidad cristiana. Por eso, yo les bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede usted besar a la novia, que ella habla dos veces, tres veces, no importa. Mientras siga siendo su novia, besa. Una vez más, una vez más, por favor. Uno más, por favor. Uno más. El Padre, va a ser entregado a su oración, estaré bien y aceptado. Tomó, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo y diciendo, Toma, coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por los padres. El Padre, va a ser entregado por los padres. Toma, coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por los padres y los justos, para el perdón de los pecados. Amén. Te impute, en una oración y por los hijos. de los siglos la paz del Señor de siempre todos ustedes hermanos, puede darse el tratamiento, saludos mi hija es el rejado del mundo mi hija es el rejado del mundo de mi hija de los ojos oh Señor oh 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 tu hija es el pecado del mundo tu hija es el pecado del mundo da nuestra paz oh oh tu hija es el pecado de la paz de la de la paz de la paz de la paz la de la paz el paz de la paz de la paz de la ciudad de los reyes lima colleges ¡Gracias! 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 Comenzamos con una fila las felicitaciones. ¡Gracias! 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 Comenzamos una colita con las felicitaciones. Todos por ese lado. Adelante, unas felicitaciones primero. Cuando te casas, bailamos primero. Primero los saludos. Felicitando a los flamantes esposos el día de hoy. Mis amigos. También la presencia de las chicas amables. Chicas amables presentes el día de hoy. Gisela Yaranga. Y, por supuesto, la potencia orquesta de orquesta. Juventud amables de Huancayo. Para el Perú y el mundo. ¡Gracias! 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 Porque todo estaba programado para este día tan bonito. Hace tres años que ellos decidieron unirse a nuestras vidas, sus vidas. Y el día de hoy por fin se concreta. ¡Gracias! 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 te vas oxidando tantas flores, te vas margitando. Y para mis ahijados Miriam y Jack, siempre por la ciudad de Italia, Novara. ¡Qué bonito! Ahí están las felicitaciones, tanto a los señores padrinos como a los flamantes esposos, el día de hoy, en este bello acontecimiento, matrimonio de Filmer, Riadela. Para toda mi gente linda de Huasicancha, Perú, el día de hoy estaremos gozando, disfrutando, en la ciudad de Los Reyes, ¿no? Todas las felicitaciones correspondientes. ¡Hala! 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 ¡Ay, ay, ay! A ver, con el padrino, con el padrino. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, ay, ay! ¡Hala, ay! ¡Hala, ay, ay! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Héctor Arauco! ¡Y Norma de la Cruz! ¡Gosta! Ahora sí señores, nosotros queríamos ver el beso, pero no lo han visto muchos, ¿no? Te decimos beso, 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 beso. Un momento señores, hemos dicho el beso de los padrinos en primer lugar. Beso, beso, beso. Ahora sí le ha enseñado, ahora sí con derecho. Ahora sí, los hijos, media hora, media hora. ¡Qué bonita! ¡Ahora sí! ¡Que siga la fiesta, mis amigos del Perú y del mundo! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Gosta! 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 que bonito vengan las palmas ahí está las diferentes familias por eso no me caso para que me digan dónde estás con quién bailas el tóxico no jodas ahí está guarda lo bloquea lo bloquea lo bloquea la sí y todos ustedes también hoy día sin celular a la fiesta se venía a gozar a bailar hay que gozar la vida antes que los gusanos de chat se es mejor que es mejor acá está con todo su promoción arriba pensión 65 las chicas jaja jajaja jale jaja jajaja jaja jajaja 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y 19 años, ¿no? Por allá, por nuestro pueblo donde habitamos Hemos nacido en Hueschancha Un 28 de julio, ¿no? Este, nos conocimos Empezamos a crecer poco a poco Y llegamos a ahora ¡Qué bonito, Adela! ¿Qué es lo que te impresionó de tu flamante esposo? ¿Qué es lo que te gustó más en ese día Cuando se te declaró por primera vez? Bueno, buenas tardes Con todas las personas Que me están personalizando Bueno, mi pareja Hoy es eso Que me impactó Su Su manera de ser Es bien amable Alegre Y Más que nada Soy feliz Claro que sí Muy bien Gilmer Agradecer sobre todo A tus nuevos papás A tus padrinos Que el día de hoy Te van a acompañar Hasta las últimas consecuencias Sí, sí, de todas maneras Un agradecimiento enorme A mi patrino A Héctor Araujo A mi madrina Norma de la Cruz Que en adelante Que van a formar A ser parte Como padres para nosotros Muy contento con ellos Ellos también con nosotros Me imagino Porque Con el poco tiempo que tenemos Nos estamos Bastante conociendo Claro que sí Agradecer a tus señores padres Como también a tus sueros Adelante Adelante Todo lo que hemos pasado A pesar de todo Estamos juntos Y nos tenemos más amigos Claro que sí En este bello parque Acompañados de los silbidos De esos pajarillos Quisiera que sellen su amor Con un beso Como aquella primera vez Un besote que dure Te llevo a mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Un mundo diferente Y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Y amarte todo el tiempo 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 ¡Gracias! Para cada uno de ustedes Llega por tanto como Ya se sigue la familia Es el camino de parte de todo Tu seré querido Y parte de todo La familia, amigos Y ya presentes El hermoso recinto Gracias y saludo Todo loco Y la regala Y la regala Quiero viva Alegra a los vecinos Quiero viva Y el hermoso recinto Los vecinos Saludos a los vecinos Llega los dos pasos Para los vecinos Los vecinos Haciendo Bueno, bueno Y ahora Y ya Somos los hermosos Y que Llega Llega La regla de Somos los hermosos Llega Una bendición Vamos a todos Alcanzadora La regla de ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, no te alejes, al círculo del corazón, ya lo destrozaron el corazón Vamos, ya te dice, adelante, adelante Allí Jaime, mi esposa, Jaime Cabana, mi esposa también Rosa Vamos a invitar a los hijos, por favor Christopher y Brenda, conmigo, Christopher y Brenda Susivos Adelante, Susivos Brenda Y Christopher Vamos a invitar a los hijos, Carlos Cabana y mi esposa, Carlitos Cabana y Rosa Vamos a invitar a Oscar Cano y mi esposa, Inga Cabana Adelante Oscar Cano y mi esposa, Inga Cabana 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 y Maravilla Sacanillas, adelante. Vamos, Lidia. La familia Caguana, Balbín y Aranja. Karen, Ayala. Vamos, y el niño. Adelante, adelante. Entra, entra. Se le significó el niño. La hermana, la hermana. Saltó Sacaguana. ¿Qué dijo? Saltó Sacaguana. Vamos, adelante. Saltó Sacaguana. Adelante. E hijo. Susi, Colonia y Aranja. No, adelante. E hijo. No, el niño. Acompáñanlo, niños y los estatales. Las señoras han venido a acompañar a sus hijos. Ciaré, Caguana, Jesús y Yair Caguana. Adelante. Ciaré, Caguana y Yair Caguana. Ciaré, Caguana y Yair Caguana. Vamos, la familia Yalanga de Acua. Reynando. Yalanga. Vamos, Reynando de Yalanga. Adelante. Para la familia Yalanga de Acua. Si va la Yalanga. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante, por favor. Algo breve, por favor. Ninto, macha y esposa. A ver, ¿a dónde se llama? Ninto, macha y esposa. No, Ignacio, Mariona y Eja. No, Ignacio, Mariona. Claro, Ignacio, Mariona. Vamos, vamos, Inalga. Yalanga. Caguana y el mío ¡Vamos! ¡Qué hago, mi ropa! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Rospe y aranga! ¡Parece el hermano! ¿Verdad? ¡Mi esposa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adjetivo! ¡Mi esposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡En 20 de breve, por favor! ¡Quiero que empiezan! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Divina ci Article 2! El nombre de Lina está de moda. Vamos Lina. Francia Aranta y Lina Chimavia. Lina, por favor. Ah, de moda, por favor. Ahora nos va a ingresar Uber, Cochin y esposa. Uber, Cochin y esposa. Adelante, por favor. Vamos. Ahora, Gisela Yeranga. Y el millón. Ella nos va. Yeranga. Vamos, adelante. Allá. Vamos, Gisela. Vamos, Gisela. Corredor, Cisela Yeranga. Va, corredor, por favor. Ah, segundo, Saito, por favor. Vamos, señora. Adelante. Magnet, bravo Y Manuel de Rojas Ahora se ha quitado, ¿verdad? Y las palmas Venga, por favor Vamos, Magnet, bravo Mi pareja Adelante, Benede, adelante ¡Epa! Marta Coronel Caguana Bruno Coronel Caguana Adelante, adelante Las señoras Vamos a ver la pareja Maxi y José Vamos, Maxi y José Voy a llamar a Wilmer Quiaranga y esposa Vamos, Wilmer Quiaranga y esposa La uno Miami Caguana Rubén Quiaranga y Brenda Rubén Quiaranga y Brenda José Quixby Marlene Quiaranga Tariza Caguana Tariza Caguana Y su compañero Vamos, adelante Mario, vamos ahí Vamos, los hijos de los padrinos Kenny Arauco y Héctor Arauco Kenny y Héctor Arauco Adelante, adelante Vamos, adelante Vamos, invitar a Junisa Arauco y Luca Fogó Vamos, adelante, bienvenido Juni, italiano, de la boca, bienvenido Fuerza de Tarun Vamos Vamos, Junisa Alguien va por ahí, la parilla Don Arcadio Pariona y esposa Vamos, Arcadio Adelante, sí La señora Treventa Acompañábamos con Jaime Caguana Vamos Ya le gustó el baile a Jaime Vamos, cinco veces bailando baile Alguien va por ahí Sin haber Alguien por ahí Vamos a dar un poco Cuidado el baile Carbo Jaime 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 Ahí queda Jaime Y adela 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 Arela Maré, maré Ají queda ahora sí Adela despídete de el señor Kirchner Kirchner y Adela que quise hoy bravos y caballeros señoras y señores la tarde es digna, barbiosa la familia sigue llegando, pero nosotros vamos a ir haciendo lo más esencial de que disfruten y compartan esa alegría de esa linda y hermosa pareja Kirchner y Adela muchas felicidades, muchas bendiciones a ellos un posee para Kirchner que desde ahí unos 5 minutos mi querido Kirchner y Adela quiere o no quiere lanzar vamos a seguir sacando en la tercera la tercera la tercera la señora avanzada sí, usted ahí está el director de la tarde ¿ya? vamos a las cuentas regresivas de 5 4 4 3 2 y 1 no quiere soltar a Adela 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 yo creo que estaba yo creo que estaba o nos quedamos toda la tarde contando la cuenta regresiva vamos 5 4 3 2 y 1 venga Gisela 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 tú a la base Gisela Gisela tú a la base Gisela acéptalo venga por aquí Gisela Gisela a ver chicas 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 ¿está la rica con la Gisela? Gisela Gisela y que se base que se ya debe de ser para Adela debe de ser para Adela saludar a Adela aquí está la futura novia Gisela y ahora le vamos a dirigir a su prometido ¿no? sí bravo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, pues! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡iddog! ¡Eso! 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 ¿Eso! 저희가 사람 춤 se cop산 y desуют en estos coach Santiago ¡No se puede encantar! ¡Y las manos abiertas, chicos! ¡Y las manos abiertas! ¡Vamos, la vuelta a la vecina! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Cinco! ¿Por qué? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale Bata! ¡ анale, 2010! 5, 4, 3, 2, 1 La foto, la foto La foto, la foto Muchachos, también la foto La foto, la foto, chicos Te presento al local Dale saludos Como buena peruana Italiano y una peruana ¿Cómo la deben saludar? A ver ustedes, digan, chicas ¿Cómo los pueden saludar? Al futuro Hoy se miran buenas, chicas Un bailecito, por favor, muchachos de la mesa Vamos a hacer un breve baile Y acompáñenle también ustedes, por favor Acá, al centro del corazón Ya, después de ir Si lo conquistas o no lo conquistas esta noche Ya, todo depende de ti Vas a bailar con Gisela, por favor Ya, no sabes qué decirle Pero dime algo, no sé Si, podrías decirle Gisela Afortunadamente te lo ha ganado Ya, no le entiendes Ya, un traductor, por favor Ya, la traductora, por favor Una traductora Porque Lucas le está declarando algo Pero queremos una traductora Ya Sí ¿Qué le ha dicho? ¿Qué es lo que le ha dicho Lucas? ¿Cómo que nada? ¿Tú estás picona o qué? No Le dijo algo Ah, ya ¿Es su pareja? Ah, por favor Ya Pero es una bromita Jajajaja Ya, ya No, pero Una parte esencial de la tarde Nada malo ¿Ya? Un bailecito ¿Puedes darle permiso? ¿Sí o no? Ya Ok Vamos entonces El baile muchachos En la ordeza Juega toda la mano de Montayo ¡Sí! 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 Y ya les va a tocar a ustedes también Vamos con el baile Dejen de estar Haciendo Ahí Este El coro Vamos adelante con la música muchachos Pincera, yaranga y lucas ¿No? Si saben ¿Cómo vamos a ver acá? Es la novia Solamente que está prestando ¿Eh? Es prestandito más o menos Y la mamita Muchachos La mamita La mamita Venga los aplausos Esa pala Salud ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo? Como no hubo Los hay natos Caballeros Luka ¿Qué hay de inovaluva? Y la bondad Y la bendición Que desde el cielo Derrama Su bendición A sus hijos Don Washington Caguana Balbí La señora de Melita Yaranga que para descansa y la presencia de sus padres como Octavio, Yeranga, Pariona y la señora Julia Ayagua, Lázaro y la presencia de sus padrinos Don Héctor Carauco, Ojeda y la señora Norma de la Cruz y Aranga y la presencia de cada uno de ustedes, vamos a levantar la comida de champán arriba, arriba todos, 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 con la misma alegría de Gilmer y Adela y abajo, abajo, abajo y al centro y adentro, salud por la felicidad de Gilmer y Adela muchas felicidades y la panfarde a muchachos de la orquesta a para candelear si son buenos muchachos, la panfarde a la panfarde a el tipadero no está por ahí, esto chicos saludos, salud, saludos, 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 saludos Salesos, setup los canarios, ahí están a la cámara de A1 , claro tienen que brindar , se guardo , se guardo , se guardo si no ya sé guardo he has de hablar para que vive la vida de una de las preventias todas las familias esta noche el paciencia hay que servirnos a todas las familias, les agradezco bastante Padrino Madrina Comadre Norma Comadre Famílias Madrinos Familias Todo Vamos a servir Aquí Estoy contigo Con mis familias Con todo Qué lindo, la palabra de la señora Julia Iacua Lázaro Fuerte el aplauso, que se siente el cariño para la señora Julia Son palabras que tiene de emoción a sus hijos, Gil Meriadela Voy a brindar el micrófono a don Octavio Yaranca Pariola, fuerte el aplauso para él, Octavio Gracias por esta noche, un agradecimiento Esto es bastante para cada uno de ustedes Sin más, puedo decir mis grandes agradecimientos de corazón De acá por mi hija, por mi negro, Gil Meriadela Vamos a brindarnos, vamos a celebrar, vamos a divertir con todo esto de aquí Por eso, familia presente, nuevamente, gracias Fuerte el aplauso para don Octaviano Yaranca Disculpe por el error que... Gracias a mi familia presente, público y general Gracias a ustedes por acompañarnos aquí de mi hijo, Gil Meriadela Gracias a mi comadre, Norma y a mi compadre, Héctor Araujo Gracias a mi compadre, Octavio Yaranca, mi esposa Y pues, yo me siento bastante agradecida a toda mi presente familia Gracias a mi familia, gracias a mi comadre, a mis hijos, a mi infirme Es un hijo más, y mi nuera, Adela Mami, papi, te doy muchas felicidades en tu vida matrimonial que estás haciendo, papi Felicito bastante, te amo, te quiero, mucho, papi Adela, igualmente, usted lo sabe Gracias, familia, a todos, gracias por este acompañamiento que nos está apoyando Gracias, mil gracias, seré agradecidamente, eternamente a cada uno de ustedes Muchas gracias, discúlpame de repente, estoy expresándose mal, pero discúlpame Le da el aplauso para la señora Estelita Yaranca Fuerte el aplauso para ella Palabra para sus hijos, palabra para los que están presentes en esta tarde Ahora voy a unitar el micrófono a Jaime Jaguana Quien representa a su padre, don Washington Jaguana Que en paz descansa Venga el aplauso fuerte para Jaime Jaime, tu palabra Bien, gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes Primeramente, quiero agradecer a nuestro señor todopoderoso Por darnos la vida y salud a cada uno de nosotros De igual manera, en esta tarde, estoy al frente de ustedes Haciendo las veces Pues de acá, de mi hermano, querido, quienes se encuentren en el cielo Desde arriba, derrame bendición para cada uno de nosotros Me refiero a mi hermano, Washington Jaguana Balvin Hermelinda y Aranga, Cahuana Esta noche estamos por un motivo muy importante Por este matrimonio de acá, de mis sobrinos, Gil Mediadella Con bastante respeto, aquí a los señores padrinos Héctor Aranjo, Norma de la Cruz Y a toda su vecindita familia A toda la familia huancabelicana Gracias por esta tarde Quienes nos acompañan Quienes están con nosotros Yo sé que más tarde Todavía viene la familia Por lo tanto, familias Les agradezco de corazón A cada uno de ustedes Esta tarde, esta noche Nos brindaremos hasta las últimas consecuencias Estamos adelante de varias afirmaciones Que nos acompañan esta noche Y así que, familias Esta noche Pidan su cerveza Tenemos disponible 80 casas para tomar Antes de la caravana Familias, yo quiero que este compromiso Este matrimonio Salga con bastante éxito Muchísimas gracias A todos los presentes Les agradezco de corazón A nombre de la familia Cahuana y Araca Un abrazo desde acá A cada uno de ustedes A divertirnos Y acompáñanos Hasta las últimas consecuencias Muchísimas gracias A todos los presentes Gracias, Freddy Cácero Familia presente Les agradezco A cada uno de ustedes Por su presencia Por el matrimonio De mis cejadas También a mi familia Que me acompaña A mis puñados Que están conmigo A toda la colonia Oaxacanchina También para desearle Por su boda A mis cejados Desearle toda la felicidad Del mundo Yo como madrina Me siento feliz Orgullosa de ellos Gracias Fuerte el aplauso De ser padrino De Gilmer Y de Adela Yo les deseo La mejor felicidad A ellos Que son visitados De igual manera A toda la familia presente Les agradezco Por estar en esta reunión En un bien De mis cejadas Me siento contento Me siento contento Feliz Y a divertirnos Hasta las últimas Consumencias Gracias Querido Señora Adela Muchas felicidades Para ella Y vengan Los aplausos Para Adela Bueno Familia presente Buenas noches Gracias por cada uno De ustedes En primer lugar Quiero agradecer A toda mi familia Decirle gracias Por estar conmigo A mi familia A parte de mí Que son mi papá Mi mamá Mi tío Y tan solo Igual Le agradezco A mi tío Jaime Una mamita estilita A todos mis tíos De parte de mi apóstol A mi cuñada A mis cuñados A mi prima A mis hermanos Gracias a todos A pesar de todo Lo que hemos pasado Con ustedes De la huelga Están conmigo Les bendigo Que ganan Por sentirnos Por estimarnos A nosotros Gracias Gracias familia Y acompáñenos Hasta la última Mami Los pido Para todos Muchísimas gracias Ay, desculpa Yo hice mi paso También Gracias mami No, desculpa Mi mamá De emoción También Gracias mami Por querer Por encontrarte Una madre más En mi vida Yo sé que Qué clase de persona Eres Una buena persona Que antes te he conocido Igual llegué a mi mano Igual Papá El anfitrión, el dueño de la fiesta, el día de hoy, Gilmer Caguana Charanga. Fuerte el aplauso para Gilmer, Gilmer, tu palabra para todos. Con la venda de nuestro animador, de los animadores, me ofrece, y a los señores de la orquesta, a mi madrina, a mi padrino, a mi suedra, a mis cuñados, a mis primos, a mis primas, a mis hermanos, a mi hermana, a mis hermanas, en realidad a todos. Mira, me siento muy contento por estar hoy día al lado de ustedes. A pesar del difícil momento que se vive, me siento orgulloso de contar con personas que, a pesar de las dificultades, han llegado. Y eso para mí me basta. Con eso estoy contento. Quiero, no quiero mencionar nombres de nadie, porque podría causar resentimiento. Hermanos, a mi padrino, a mi madrina, a toda la familia, quienes hicieron posible para que esta fiesta pueda seguir adelante después de muchos años. Quiero solo pedirle que me acompañe hasta donde pueda. Hay que quedarnos hasta mañana, ¿no? Les voy a entender, nos entendemos. A todos nuestros amigos que nos están transmitiendo, a Producción de Salagla, a Uno, Sebas y Willen. Para todos ustedes, amigos que nos están transmitiendo, reciban a través de estos micrófonos un abrazo fraterno para todos ustedes. Sé que van a llegar la familia, si me he adelantado es porque quiero bailar con ustedes. Quiero que se brindan. Hace rato mi papá dijo que hay 80 cámaras, el pacífico tiene que ser 100, no puede ser 80. Pero no les debo tomar. Allá mi tío Ángel no está tomando la cerveza, lo que tiene bajo el brazo. Hay que tomar, ¿qué? Tomen, tomen, la cerveza es para tomar. Y si no llega la cerveza, llame la atención que el señor Moreno con compadre Ángel Diego son los encargados que tienen que llevar. Bueno, ya, así que, hermano, primo, familia en general, muchas gracias por compartir un momento de felicidad conmigo. Simplemente les puedo decir que pasé unos momentos muy agendreados y pedíles disculpas si algo está pasando mal. Y a veces, ustedes saben que uno no es como se piensa, ¿no? A veces la mente no es como de uno mismo, la mano no es como de uno mismo. Pero estoy contento al estar al lado de ustedes. Muchísimas gracias y solo nos queda divertirnos hasta donde podamos. Muchas gracias a nuestro animador. Venga, el aplauso para Gilbert Aguana de Yaranga, el anfitrión de esa tarde que ya es parte de la celebración. Que, por supuesto, porque se contribuye en su matrimonio de él. Vamos a brindar el micrófono también a quien representa, aparte de la familia Yaranga Yacua Pariona, a don Ignacio Pariona, quien va a tomar también una palabra en brevedad. Venga, el aplauso para don Ignacio Pariona. Gracias, queridos hermanos. Gracias por permitirme unos cuantos minutos con la peña y a la vez, con el permiso de nuestro divino criador, permítame darle las felicidades del caso a los recién casados. Gracias, queridos hermanos. pasado uno de los sacramentos cristianos Hilbert y Adela creo que para nosotros y para todos ser cristianos creo que es un complemento ante nuestro divino creador entonces hermanos feliz y contento todos nosotros para poder dar y odiciarles toda la felicidad del caso a los contraentes porque aquí estamos para darle este apoyo moral a ellos, a los recién casados bueno para no cansarles muchísimas gracias les deseo un índice para los recién casados muchas gracias que haya paz para todos muchas gracias buenas tardes o buenas noches con todo el respeto que se merece este lindo público como también se entiende que a nivel de familiares como también que en estos momentos todos nos encontramos tratando de ser un motivo motivo a que acá tenemos al frente sobrino una sobrina cumpliendo lo que corresponde su formalización su matrimonio es lo primero que uno desea una pareja es lo primero que sea simplemente ya me antecedieron todo lo que han hablado yo no puedo volver a repetir no voy a disculpar pero si agradezco el tema humano no digo la cantidad de público que recién van a estar llegando y con la constancia de hay varias producciones varias filmaciones y yo creo Gilmer Gilmer debe sentirte alegre no tienes por qué agacharte hay que seguir de frente un frente alto nada más no podemos hablar cosas ni adelantar yo a nombre de tu papá de Washi una vez más primeramente para felicitarle a usted y a su pareja y a sus padrinos y a todos sus familiares de señores padrinos y a todos los que acá nos encontramos aquí en el estado habla sus hermanas a todos y por último nuestros paisanos y para terminar que más contamos con nuestros producciones nuestros filmadores que todo esto lo están transmitiendo en vivo yo no tengo por qué hablar mal y vertir muchas palabras señor Freddy Cántaro para mí así breve muchas gracias le agradezco a todos los que están presentes acá con esto he terminado y esperemos estar hasta las últimas consecuencias y terminar sobre todo al señor Ignacio Parión también doy mi saludo al otro señor también que está igual he terminado señor Cántaro muchas gracias gracias por acordar y continuamos esta hermosa felicitación eso adelante juguetú amable adelante maestro vamos a hacer todo este bonito matrimonio de Kiefer y Adela vamos a hacer este cargo ya después de la parte particular de la segunda ceremonia todos nos ponemos a la pizza de baile para seguir disfrutando con las mejores canaciones melodías de la artista juventud amable de segundo año y los pasos de chino cerro y ahí está el abrazo correspondiente para los residentes casados para aquí primer a toda la familia Caguana Bambina familia Leranca Caguana y la familia Leranca Pariena y la familia Yacua Cácero y a la familia que va a ir llegando le tomo la bienvenida adelante buenas tardes a cada uno de ellos todos de frente a la sección cantina y a la pizza de baile para disfrutar y acompañarme esta noche a los residentes casados y nos preparamos para la grabada nos preparamos para la cervecera que ya se viene luego luego pero antes a disfrutar de la melodía de la artista que ya se con nosotros les vamos a tener que relacionar juventud amables de batallo listos maestros Guataguste ¡Gracias! 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 antes que te fueras a Italia prefieres el peor de todos los can повторos ¡Gracias! 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 Si te hubiera conocido No andes, andes que acuerdes Sin importar los delante Prefiero pegarte todos los pasos ¡Vengan! ¡Cae! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Esta vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengan! 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 ¡Esto! 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 ¡Ay, ay, ay! Ahí está la pista Selección 5-0 Vamos a hacer 3-1 muy fuerte por los recientes casados 3-1 muy fuerte casacita Hasta la entrada mía del salvador A ver, esto dice 3-1 muy fuerte casacita ¡Vengan! ¡Y raci esta! ¡Y raci esta! ¡Vengan!